Las llamadas actinobacterias cumplen funciones ecológicas importantes como la descomposición de la materia orgánica. Tradicionalmente estos microorganismos están en la base de la producción de antibióticos como la eritromicina o la tetraciclina. De allí su importancia. Actualmente llevamos a cabo el proyecto de detección de sistemas biosintéticos en actinobacterias de origen clínico con fines de producción de moléculas de importancia biomédica. Nosotros trabajamos con un grupo particular de microorganismos que son las actinobacterias. Trabajamos con ellos porque son los microorganismos más productores en cuanto a moléculas se refiere. Son los microorganismos de los cuales se han obtenido la mayor cantidad de antibióticos y moléculas que actualmente tienen muchas aplicaciones. No solo como antibióticos, también como antiparasitarios, antifúngicos, antihelmínticos. Y lo más importante, estamos iniciando el campo en la búsqueda de los antitumorales. Somos UAMX.